Dime lo que quieras Dime lo que quieras A ver que pierda Espera, espera No, que estupide, no te lo envié Por ahí te lo mando No sé, fijate si es ahí No sé, sí, lo encontré Ah, bueno, entonces Ah, claro, es ahí, es ahí, pero ¿Vamos? ¿Dónde? Eh, no sé, ahí, donde creo que es Me parece que es por acá ¿No? Tiramos Eh, no, no, no es ahí Ah, ¿no? Es por acá, mira acá Pero es muy raro el mapa Si hay unos hangares al fondo Eh, bueno, vamos Sí, vamos a acá Es ahí, es ahí Es ahí, es ahí Es ahí, es ahí No se ve nada 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 Me voy a saltar Me parece que es ahí Sí Y parece que es el otro de allá Vamos a ver Eh, ok Allá había un auto Sí, acá no hay nada Ahí hay un auto Acá, 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 acá No, 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 no estoy buscando Es que sí, soy como los programas Eh, acá en la tele Buscando el Discord Ya, acá, acá, acá No, 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 no No, 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 no Espera, espera Ya, vengan los dos Venga, vengan, vengan Vamos Se va a salir Se va a salir Se va a salir Se va a salir Está ahí en el aire Entonces Ok, va, se va a salir No se va a salir No se va a salir No se va a salir Se va a salir Ah, sí, correcto. Para manejar, le voy a preguntar a Seda qué pasa. Ah, sí, correcto. Ah, dice que se le trago el juego, que ahí vuelve a entrar. Ah, sí, correcto. 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! Yo ya fui a máquina. Espera. No, quiero ir a la casa de... No, no, no. Primero quiero ir a esa casa porque no tenemos nada para... Espera, quiero que haya algo. Bien. ¿Dónde estás, Mati? Ok. Ok, yo voy más o menos. Voy a... Un saludo. Un saludo. Un saludo. Me agitamos Mati, me agitamos luz Luz, 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 luz No, Mati, para mí es falso ¿Eh? Sin todo, no hay... El aire abrigo El aire abrigo Me sabe como a mentira Mati, entramos al pan y rupeamos ¿Qué? Si Ya, ahí es un... Acá va a estar Eso igual yo iría de novia, porque está... ¿No, nunca acaso que acá va a estar? Es de novia Para mí no vale la pena Es como que no hay nada Va, no va a haber nada No, no va a haber nada ¿Tenés de casualidad de la vida munición del subfusil? Eh, 54 tengo Ah, ok, no, no, ya tengo más Mati, auto afuera Eh, 100% Si, 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 metete adentro Andan en lugar escondido Y cuando adentran los mató No Mati, quédate quieto Cuando entre uno No, espera que hay gente acá, Mati Ah, está en las bolas No, Mati Cudieron las patas ¿Dónde está? Ya, ya, al lado tuyo Ah, solo vi No, amigo, estaba atrás mío, ni un pedo Me mataron, ¿eh? Diciendo Dale, dale, tán Alguien, tán Tienes olmay obtained ¡Vamos ya! No, 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 no ¡ Estabaறadamente ! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡No te puedo! ¡No te puedo! Eh, la chica de la mano es que puedo agarrar un tarjeta Mmm, sí, yo diría que escape No, es serio No, antes de que te mate Dejalo que el tipo se muera ahí total No, el tipo se paga Ah No, el tipo se paga 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 Se paga No, el tipo se paga Vale Ahí hay un cojo Están en todos lados, estos. Mira, allá hay dos. Tres. Acá, estos fríos, no pidan. Muchida, perdón, pero estoy un poco de los que se lo arrastro. No, no te dispararon. No, mira. Ah, entonces está ahí una última sucesa. No, no, no. Cuidado, Mati. Son dos, son dos. No, pero no, chico, no era. No, Mati, no, no, no. No, me pregúntes cómo. No te diste nada, marido mío. No tengo materia, entidad. No, no, me doy cuenta cómo todo se pusieron cada uno. Yo diría que te quedes en un lugar ahí campeando o así. Tengo que ir ahí porque no... Sí, cerraron todo. No me están viendo así. Ahí hay una poción chiquita, Mati, atrás tuyo. Ah, la del otro lado. Allá, ¿es visto desde esa caja? Eh, no. Atrás tuyo, ahí. Allá hay una chiquita, sí. Una mini. Me parece. Me parece que hay una chiquita. Me parece que no... No me parece que no... No me parece que quiere decirte. Me parece que... No me parece que... ...Cá va a ser. No, 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 no. No, 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 no. No. ¿Apera no ve nadie? Sí, ya te veo. Estoy dentro de la pascada. Me muero si ganás así. ¿Me ves cómo me ven ellos? Eh, ¿cómo? ¿No me ven? Claro, me ven un poco. Claro, pero estás adentro de la pascada. Tengo un poco. Lo único que no sé si tengo material suficiente como para subir. No, no sé ni un pedo. Bueno, ya no está, está con el pedo. Y, pero no, no creo que sé con el material que tenés. No, Mati, no llegas ni un dope. No, no, pero el tema, mira, tenés cinco de material, no llegas. Se te va a acabar el material en algún momento. Bien, Mati, bien, bien, bien ahí. Muy bien, muy bien. Muy bien, bien, felizísimo. Sí, Mati te dispararon, eh. No. Ah, no? No. Se te nota que tiene tu boca. Sí, ya tiene el agua. Eh, sí. Te escucha el sonido de la boca. No, no, Mati. Ay, me cagueto. No, eso es... Ah, no, 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 no. Pensé que se había salido toda la construcción. No. Mati, Mati. No, 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 Mati, él se fue a un momento por una caída. No, no, no. No, 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 Mati, él se fue a un momento por una caída. ¡Gracias!